Juré jamás volver a enamorarme Porque tal vez en el amor nunca triunfé Se terminó Será porque yo fracasé En el amor siempre perdí Se terminó En el corazón Te confiar Póngala oír sí Por el corazón Póngala oír sí Por el corazón Espíritas Póngala oír sí Yo te siento, de la voz de ti, de la vida que me da su boca y no se me da cuenta de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!